Paré una botella, no se hace maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, se toca ella Paré, ay ¿Qué? ¿Qué quieres, agua? Dos, tres Voy a salir con unos amigos ¿No ves? Yo no sé cómo quedan Sí, mi amor, ya me vienen a ver ¿Necesitas agua? ¿En serio? ¿En serio te doy? Sí, mi amor, ahí voy a salir Voy a salir porque hoy es sábado y el cuerpo lo sabe Y no te puedo llevar, mi amor, porque tú estás enfermito, estás así hinchado y al cuarto no puedes sumar Exacto, voy a pasar la razón, yo no te quedo, tengo un chanacolipo y me cuides A ver, amor, dime una cosa El hecho de que yo me quede aquí y no salga va a ser que aquí no te duela o tú te desinferes más tarde No, no Entonces no tiene nada que ver, yo solo me voy a ir unas seis horas, regreso Y tú estás aquí, no te vas a ir a ninguna parte No te va a pasar nada, mi amor ¿No te vas a ir solo? Ay, mi amor, no estás solo, si tu mamá está aquí al lado Cualquier cosa le dicen a ella que te pase Igual yo ya te di las recetas, ya te di tu sopeta Llame, y las mami que me vienen a ver Mira que ya estoy lista, ya, ya Ya solo me pongo los zapatos Me pongo un poquito de perfume Y me pongo un poquito de perfume Y me pongo un poquito de perfume Mi amor, no estés gritando Porque la doctora dijo que si comienzas a gritar te vas a inflamar más Es muy irresponsable tú Gritan Que recién estás operado Además, mi amor, ya tú te vas a dormir Ya tú te duermes Y ya qué, dormido Dormido ahora mismo que yo esté aquí o no esté aquí Yo solamente voy a ir a la disco Me voy a tomar unos cuantos tragos Mi amor, mira, no hagas coraje Porque ya te dijo la doctora Que por hacer coraje se te pueden abrir los puntos Y a mí no me estés echando la culpa si se te abren los puntos Bueno, mi amor, ya estoy lista ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Te vas a ver cómo quede Mamá, te vas a retirar estas cosas Te vas a ver cómo quede Bueno, mi amor, ya me voy Voy a ir un poquito Pero no estés hablando Ya te dije, no estés hablando Pero no te iba a ir, pues Para qué necesitas, mi amor Yo ya tenía la sopita Ya te di tu pasillita, mi amor Si te dejaste a tu mamita servida Por si acaso, si necesitas algo Le llamas a tu conmigo y se te da algo Y ella, yo ahora le dije que voy a salir Y ella dijo que vaya a no más Que ya te va a ir Conmigo, te vas a ir a ver Con nadie, no tienes a mí ¿Vas a comenzar con los celos? No seas celoso para la doctora Dijo que si eres celoso se te abren los puntos Y si eres tóxico también Bueno, ya me voy a ir Me voy a ir ¿Cómo te voy a ir? Tú si eres inconsciente, ¿no? ¿Qué inconsciente? Tú recién operado con la muerte del juicio Y quieres que te lleve a verla No importa Es irresponsable y inconsciente No vas a ir a una parte Que te hayas sentado No, no, no A ninguna parte vas a ir Blas ¿Cómo vas a ser así de inconsciente y responsable? Si a mi hijo llamo al doctor y le digo No es que se te pueden abrir los puntos En la muerte del juicio Bueno, no me voy a ir, sí Porque ya Me están picando mis amigas Me voy a ir, chao Están en mi billetera Mi amor, no me esperes despierto Porque yo voy a demorar He de llegar a eso de las 5 Si, no me estés esperando despierto Ya Y ya sabes No te estés parando Que se te abren los puntos Ya Y no seas dramático Que también se te abren los puntos Bueno, chao Te amo Mi amor Mi chiquito amor Ya me empezaste que me iba a ir No me voy a ir No me voy a ir una broma Amiga No, no seas dramático No, no seas dramático No, no seas dramático No, no seas dramático No, no es una broma No, no es una broma No, no me voy a ir a grabar ¿Cómo me voy a ir? Te voy a dejar aquí Yo llámame a unas amigas Para que me pongan a cuidar Mi cosito precioso ¿Cómo crees que te voy a dejar aquí solito? Si yo te voy Chao Ya mi amor, ya Vamos a dormir, ¿sí? Vamos a ver una película ¿Sí? ¿Qué película quieres ver? Uy, ándate Que ya vienen unas amigas Me vienen a cuidar No me digas que te llevas Ándate ¿Por qué tú quieres que te llevas Entramos aquí cuatro en la cama Vamos a ver más